Mi otra intervención radica con relación al turismo en República Dominicana. Nuevamente vienen los casos de muerte. Fue una profesora en Sosúa, ahora una escritora británica en Monción, que ya tenía varios años aquí, radicada, y fue encontrada muerta cerca del patio de su casa, enterrada, en funda, con funda en la cabeza, con sacos. Grave eso. Y eso afecta directamente al turismo. Yo envié la imagen de ella, Lesai de Félix, de 64 años, no, esa no, la primera imagen, la última imagen. Ahí está. Ahí está, escritora británica. Y nuevamente, pues, se pone el país nuestro en la palestra de la noticia mundial del turismo por asunto de casos bien delicados. En este caso, presumiblemente, sea un homicidio efectuado por el mismo esposo y su hijo de crianza. ¿Yerno qué se llama eso? No. Algo así. Y otro señor involucrado. Ya la policía lo tiene a los tres bajo custodia. Un hijastro, sí. Y fue denunciado por el mismo esposo y se evidenció una coartada. La policía da explicaciones. Lo cierto es que esto nos hace daño a nivel internacional. ¿Y qué publicó el mismo Banco Central? Yo quiero que me pongan la gráfica. de la caída del turismo que se registró en República Dominicana en lo que va de año. Y especialmente, la gráfica que envié, y especialmente del turismo de Norteamérica, que es el turismo que más llega a nuestro país. Ahí nosotros podemos ver que el Banco Central acaba de confirmar unos resultados por sexto mes consecutivo con una caída adicional de 34.156 extranjeros que llegaron en reducción a lo que fue el mismo periodo del año pasado. Pero lo más grave es el desplome de Estados Unidos. 29.7%. Eso es lo grave de lo que está ocurriendo en el turismo dominicano. Para entender esto, tenemos que dar a conocer o compartir con ustedes que mensualmente la República Dominicana tiene ingresos por turismo cercano a los 1.927 millones de dólares mensuales. Entonces, de esos, bueno, pues se quedan aquí una parte. Se pagan también una parte a empleados. Hay un promedio de 138 dólares por día que dejan en promedio los turistas que visitan el país. Y duran aquí cerca de ocho días. Durante esos ocho días usted multiplica los 138 dólares que gastan aproximadamente cada turista por día. Y usted puede tener ahí un promedio de lo que hay. Y esto significa una reducción cercana a los 1.000 millones de dólares durante este año en reducción de turismo, de ingresos por turismo. Nosotros, que somos un país que tenemos esa fuente en la economía como base económica, una economía de servicio, hemos de saber que si nos están faltando cercano a los 200 millones de dólares mensuales por ingreso de turismo en algún lugar, tenemos que buscarlo. Y por cada dólar que aumenta el combustible, tenemos que buscar 3.500 millones de pesos. Y eso también, pues, distorsiona mucho la balanza de pago. Y hoy en día el dólar ya se está cotizando a 53. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se fue. Bueno, se fue. Se fue. Entonces, estamos hablando de que con esa tasa del dólar y con restricciones en ingresos por turismo, nuestra balanza de pago también sufre. Otro renglón que está fuerte, gracias a Dios, y a los dominicanos que están en el exterior, son las remesas. Que por eso, pues, podemos tener más fortaleza. Ahora, pero, no, no fortaleza, sostenibilidad. Sostenibilidad. Porque si tenemos los dos pilares, turismo y remesa, básico, es donde yo baso cuando estuvo Pedro aquí, que no tenemos mecanismo de afrontar una situación o crisis mundial o regional, porque República Dominicana apenas sostiene esto con esos dos rublos. Sí. Entonces, desde Norteamérica nosotros tenemos... Aunque está lo de importación de productos, pero eso es lo mínimo. Sí, sí. Hay un desbalance comercial fuerte. 11 mil a 23 mil millones de dólares. Es muy fuerte el desbalance comercial que hay. Hay un ingreso de turismo de un 58.4% que viene de Norteamérica. 58.4% viene de Norteamérica. Un 23% viene de Europa. Un 13% viene de Suramérica. Un 4% de Centroamérica y del Caribe. Sería bueno decir que muchos turistas son haitianos. Un 4% viene de Centroamérica y del Caribe. Y apenas el 0.3% viene de Asia. Con todo y tener relaciones ya establecidas con China. Los chinos aquí como turistas gastan poco, vienen poco. Se ha tenido muy pocos resultados. Aquí vienen más turismo de la otra parte de Asia, de Japón y esos países. Pero apenas el 0.3% viene de Asia. ¿Qué ha hecho el turismo nacional, la administración, el Ministerio de Turismo con relación a esta campaña que se da internacional acerca de los diferentes problemas que hay en el país de violencia, de feminicidio, de falta de seguridad en las calles, de criminalidad, de todas estas muertes? Bueno, simplemente no se evidencia una estrategia para cambiar la percepción de lo que se está diciendo afuera. Ha de saber que nosotros tenemos muchos países que compiten con nosotros y quieren ese turismo en sus países. Entonces ellos son bien agresivos en su campaña. La de nosotros no se ha evidenciado una estrategia. Por otro lado, los hoteles dominicanos cautivan muy poco al turismo interno. Nosotros tenemos aquí muchos millones de dominicanos que bien pudieran usar plazas hoteleras internas, pero el hotelero como que la cautiva poco. El otro caso es que viene mucho turismo de mala calidad. Turismo que busca promicuidad, turismo que busca drogadicción, turismo bajo. Hay que elevar los niveles de la calidad del turista con exigencias más estrictas y también con servicios de mejor calidad que le pueda rendir al país más ingresos. En vez de ser un promedio de 138 dólares diario, que pueda ser un promedio de 250 dólares diarios, 300 dólares. ¿Cómo sucede el turismo que va a Europa, el turismo que va a Estados Unidos, que va a Canadá? Hay un aspecto ahí, Fulvio, rapidito. Esa explotación del turismo interno que desde el Ministerio de Turismo debiera de buscar fortalecer y que nosotros, pues, en vez tal vez de salir fuera o ir a los hoteles, sencillamente que conozcamos más nuestro país, que sería importante. Sí, sí. Se evidencia esa falta de estrategia del Ministerio de Turismo y del mismo Estado acerca de cómo visualizar esta problemática y tener una campaña agresiva de mejor calidad para vender el país y contrarrestar todas estas campañas negativas en contra del país. A veces uno siente como que el Estado le está poniendo poco énfasis en asegurar o darle protección al turismo. Sí, así es.